El cuento se llama Merelde y los lunares, y el señor Susana Olaol. ¿Quién es Merelde? Una tía, y estaba en un miero y llevó el lunares. ¿Quién se lo ayudó? El viento. ¿Quién la ayudó? El toro, la oveja y el oro. Los invitamos a leer el cuento para conocer el final.